Hola, soy Sandra, técnico de Viva Gym Mallorca. Hoy te voy a enseñar cómo colocar una bicicleta para mejorar tu clase de spitting. Para empezar vamos a colocar el sillín a la altura de tu cadera, más o menos, y el manillar un poquito más alto que tu sillín. Vamos a comprobarlo a través de tu brazo. La distancia que tenemos que tener entre el manillar y el sillín es también la colocación de tu brazo. Tenemos que mantener el codo apoyado al lado del sillín y nuestros dedos tienen que llegar a tocar el manillar. Y a partir de aquí vamos a mejorar mucho nuestra técnica en la clase de ciclo de Vitor. Espero veros pronto. Muchas gracias.